Papel destacado del centenar de aficionados del Guadiaro que se dieron cita para animar y llevar en volandas al equipo. El próximo domingo 26 de octubre el Club Deportivo Guadiaro tiene el tercer desplazamiento a domicilio de la temporada. En esta ocasión visitan la pedanía jerezana del Torno el próximo domingo a las 5 de la tarde. Los guadiareños se encuentran actualmente en el cuarto puesto de la tabla de clasificación general con 13 puntos en un sensacional inicio de temporada para los equipos gaditanos de Tercer Andaluza.